3, 2, 1, 1 ¡A las chicas! ¡Hola! ¿Vale más? ¿Cuándo se ve? ¿Cómo te ves? ¿Puedo despertar en la nueva casa? ¿Está maldita mente tocando el cimbre? ¿Hola? ¿Hola? ¿No me lo puedo llegar a maldita mente? ¿Quién nos ha enviado este maldito paquete? ¿Qué es eso, Arta? Pues no lo sé, alguien nos ha enviado un maldito paquete ¿Pero qué usa este paquete? ¡Ostras! ¿Qué pone? Os vigilo y una cara de sonriendo ¡Guata, quita el cámara! ¡Guata, maldita! ¿Pero quién nos está vigilando, Martina? Yo que sé, pero a ver, es que estoy cogiendo muy mal rollo esta casa ¿Es verdad, Maximus 4, que están pasando cosas muy, pero que muy extrañas en la casa? ¡Corre, corre! ¿De qué está el vecino? ¡Corre, corre! Me gustaría que el vecino supiera que nos acabamos de básicamente colar en esta maldita casa Por ejemplo, si entramos justamente por aquí a la entrada del maldito sótano de la casa Tenemos una señal de pared y otra de maldito peligro Y lo peor de todo es que hay señales de que nos están vigilando a las 24 horas en todos los malditos lados Puede haber cámaras ocultas En esta parte de la casa también mirar propiedad privada Y peligro, en plan, ¿qué maldito sentido tiene esto? Es que entramos en la maldita segunda planta y nada más encontramos un maldito jodito armario Como un maldito candado, como señalos, enseñamos En plan, ¿en qué maldita casa hay un maldito candado delante de un armario? ¿Y qué habrá ahí detrás? ¡No lo sabemos! No sé, pero a lo mejor tiene una contraseña A ver, voy a poner un 234 Sí, un 234 El dueño del armario y de esta casa y de lo que nos quieran descubrir Básicamente van a poner la contraseña más fácil del mundo, ¿no, Martina? Pues obviamente no funciona, Martina Obviamente no va a funcionar Y lo peor de todo es que mirar, por ejemplo, esta puerta Otra maldita señal de peligro por la cara Y un jodido candado, Martina A no ser que tú seas la abrilora de candados Que ya has demostrado que no Va a abrir un espíritu de antes Sí, seguro que lo va a abrir, cien por cien Junto a la puerta también tenemos otro maldito llavero Que supongo que es este cajón Pero otra vez no maldita mente se abre O sea, está todo cerrado Lo peor es que aquí también, en el otro lado va También otro Otro maldito candado y otro maldito cajón Que no se puede abrir ¿Qué nos están escondiendo? What the... What the... What the... What the... Que no, que no, que no ¿Qué? El sensor también se mueve totalmente solo Es que mira Hola Siempre viene a las plantas donde estás Hola No, Martina, no te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques No te acerques, no te acerques Vale, vale, vale Ya verás que pasa algo Tranquilo USH IOSH Vale, están pasando cosas muy extrañas en la junto a casa Están pasando cosas que dan muy Pero que muy mal rollo, a ver hasta donde está bajando Hasta el sótano, está bajando Hasta el maldito sótano, de verdad es que no entiendo Absolutamente nada, así que mostramos Suscribiros al canal por absolutamente Todas las locuras que están pasando A las 8.40 absolutamente todos los días tenemos Vlog diario absolutamente de todas las locuras Que pasa en nuestra nueva casa, nuestra nueva Máximo House que no sabemos ni siquiera Si nos vamos a quedar porque todavía pues no he Hablado con absolutamente ninguno de los chicos De hecho Anacar me abandonamos el otro día En mitad de la absoluta nada con la autocaravana Así que nada, Máximo House, suscribiros al canal KissBattle 8.40 absolutamente todos los días Activarnos una alarma y nosotros Vamos a intentar hoy descubrir absolutamente Todos los secretos y las cosas raras De esta nueva casa Y es que además en las escaleras de la tercera planta También ves que no sabemos lo que hay Esta casa está llena de misterios Me está poniendo todo esto muy nervioso Y es que lo peor de todo es que todas las puertas Están maldita mente cerradas Todas, todas y cada maldita mente Una de las puertas están totalmente Maldita mente cerradas Baja pero No sé lo que está pasando Pero algo muy pero que Muy tocho y muy grave Tiene que estar pasando en la nueva Máximo House Vamos a abrir el paquete porque a lo mejor hay alguna pista Vamos a ver lo que hay en el paquete porque no me hace absolutamente nada de gracia Toda esta situación ¿Qué es eso? What a maldita leche ¿Qué es esto? Vale Máximo Squad Que tendrá una real y para que nos protejamos Pero Martina ¿Para qué nos va a enviar una maldita Nerf en forma de serpiente que es un maldito francotirador? ¿Quieres que yo le leo la mente? No pues ya está Vale No entiendo nada de verdad ¡Qué guapada! Vale esto hay que engancharlo aquí No entiendo nada de verdad No Tres Dos Uno No tengo balas Martina Pero bueno Martina ha muerto Fijaros así que vamos a estrenar a este francotirador en una misión especial Contra una maldita persona que se ha quedado dormido en una caravana Vamos a por ti ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! Creo que está tanto aquí y tanto vicaria, durmiendo en la maldita autocaravana. Localizando objetivo, localizando objetivo. Vale, yo hablo esto y tú entras con el palillo de chino. Y si ves a alguien, se lo clavas. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra, entra, entra! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Estoy! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué pequeñe! Tenemos un bebecito ahí. ¡Pobrecito! Que va a ser baleado por nuestra maldita arma de robo nos partida. Ya le pasó y le sacamos las llaves. ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos a partir! ¡No tengo un volante! ¡Plan! ¡Te abro por ahí y me hace un plan de chão! ¡Le disparo de ahí! ¡Pam! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Policia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces, Martina? ¡Para! 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 ¡Que pincha! ¡Que pincha! ¡Para ya! ¡Para! ¿Por qué estáis grabada? ¡Una arma! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Una guía! ¡Se ha despertado la auto! ¡Una guía! ¿Tú crees que es normal que me vengas a despertar de estas maneras? Pues sí, porque eres la única persona, junto con becario, que no ha dormido en la casa y solamente hemos dormido yo, Franela y Martina. ¡Normal! Es que yo no pienso dormir ahí, ¡estás loco! ¡Hay muchas señales de peligro y de armas! Ya, ya no sé que hay muchas señales de peligro y de cosas. Además, el arma con la que he disparado nos la han enviado a casa con un paquete que poníamos vigilo. ¿Cómo? Pero bueno, ya te contaré esa historia. Vámonos para casa y somos una familia muy feliz con una cosa bastante rara en nuestra casa. Eh, tú tira, Guillén, que no pasa absolutamente nada. ¡Alta, bro! ¡Ven, urgente, urgente! ¡Ven, bro! ¿Qué pasa? A ver, chicos, están tomando la puerta pero si no hay mirilla, no puedo mirar, no me atrevo a abrir, bro. Porque a saber quién es, ¿no? ¿Hola? Vale. Eh... De verdad es que esto no hace absolutamente nada de gracia, pero bueno, bro, no. Tengo un poquito de arma aquí, así que si abres... Bueno, creo que esta arma no funciona, así que le podré dar justo con el canto, si veo que es algo raro, así que fray, abres y le revienes a la cabeza. 2, 1... ¿Nakar? ¿Cómo? O sea, me abandonáis? ¿Me dejáis tirado? ¿Sí? Muy bien, ¿no? ¿Os parece bonito? Eh... A ver, pero que nosotros no te hemos abandonado como tal, ¿sabes? ¿Sabes lo que me ha costado llegar hasta esta casa y encontrarla? ¿Pero cómo has sabido tú que estábamos en esta maldita casa, Anakar? Bueno, cositas, cositas que tengo yo, pero bueno, que a mí me da igual. O sea, no me cambies de tema. Me abandonasteis yendo a la caravana, o sea, no querías que viniera aquí. Lo siento, pero es que a mí prácticamente es que me obligaron a abandonarte, ¿sabes? Ah, o sea, vale, te dice ahora alguien que te tienes de un puente becario y te vas a tirar del puente, ¿o qué? No me voy a tirar del puente, pero Anakar, tienes que entender que básicamente, pues, becario no quería que estuvieras, Guille tampoco. No, bro. A ver, Anakar, lo siento, pero eso lo que tienes que decirle es decirle a Guille a becario, no a mí. Está guapa la casa, la verdad. No, no, está tremenda, pero lo que pasa es que hay serios, pero que serios, serios, serios problemas. Hay cosas rarísimas, hay señales, carteles. Señales súper mega raras. Te dan mucho miedo, tío. Subida arriba, hay carteles que pone stop, danger, o sea, peligro. Es que esta casa pinta algo muy peor, que muy, muy, muy rara. Además, ahí también justamente hay un montón. Así que no hace mucha, pero que mucha gracia. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Tranquilos. Pero quiero enseñaros una cosa. Venir, venid, venid conmigo. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué están estas puertas cerradas? Hay dos puertas aquí y estas están relativamente cerradas. No tengo ni idea, Anakar. Vale, venimos a vivir una casa en la que está todo cerrado, hay pegatinas. El ascensor, sí, es verdad. Sube, baja, solo... Es que mira, en plan, no tiene mucho sentido, tío. En plan, me da un mal rollo, chavales. Me da un mal rollo. Me da un mal rollo. Pues bueno, yo la voy a abrir de una patada. Vamos a abrir de una patada, bro. Que si rompemos algo... algo secreto haréis. No, 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 no. ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¿Qué? Ya estoy viendo una etiqueta. Peligro. Ya estamos viendo una maldita etiqueta peligro. ¿Por qué está la ventana abierta? ¿Por qué está la ventana abierta? ¿Y esto dónde da? O sea, otra etiqueta de peligro. Aquí están las vistas de la casa y aquí está justamente el tejado. ¿Creéis que deberíamos de subir al tejado? Algún día. Sí. Yo creo que aún es muy pronto para subir al tejado. O sea, bastantes problemas que hay aquí dentro como para ir al tejado. Vale, y la pregunta es, ¿qué es lo que hay ahí? ¡Eh, chaval, chaval, chaval! Acabamos de abrir la... ¿Cómo se ha abierto esto? Ah, una patadita. Esta me la pido para mí, eh. ¿Qué dices? Está cerrado, tío. No se puede abrir. Encima es puerta corredera. Esta sí que no le puedo meter una patada. Está cerrado, está cerrado. 100%. Todo está hecho super mega ultra raro, macho. ¿Quién se va a quedar con esta habitación? Yo, 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 yo. Que se peleen estos dos, me la voy a acabar quedando yo. A ver, yo creo... Yo creo que lo más sensato sería que se la quedara Sanagar, porque es la persona que la ha abierto, básicamente. Me he metido aquí una patada para quedarme. Tranquilo, porque yo me quedaré una mejor, ya está. Va, Franela, tú vas a dormir en el sofá seguro. ¿Qué? Mira, esto va a ser... ¡Eh, eh, eh, eh! Calma, calma. Ya no me apunte más, eh. Tranquilizar es una maldita vez. Es verdad que es algo muy... ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Nos podemos quedar en esta casa. Es súper chula. A ver, Martina, sí que es verdad que la casa está bastante, pero bastante chula, pero depende de cómo funcionen las cosas. No, a mí me gusta esta casa, yo me voy a quedar aquí. Si tú quieres irte, vete, yo me quedo aquí sola. Teóricamente no podemos hacer eso, ¿sabes, Martina? Me está abrazando. A ver, no te está abrazando algo, simplemente te lo has puesto encima. ¡Pero, porfa! ¡Nos podemos quedar! ¡Ay! ¡Por favor! Martina, no lo sé, porque hay muchas cosas súper mega ultra raras. Hay gente que nos está vigilando. ¡No tengo ni maldita mentira, Martina! Si nos podemos quedar o no nos podemos quedar, eh. No me muerdas. Bueno, Máximo Squad, vamos a esperarnos hasta la noche a ver qué es lo siguiente que va a pasar hace un sol tremendo. Yo me tiro, eh. Así que, nada. Vamos a tranquilizarnos y simplemente vamos a esperar hasta que caiga la noche y que todo el mundo se tranquilice una maldita vez. Vale, Máximo Squad, después de absolutamente todo el día de liadas, estoy escuchando un montonazo, pero como un montonazo de ruido justamente ahí. Acabo de coger la cámara, pero es que la escuchaba todo el rato y se escucha un ruido que flipáis ahí toda la maldita noche. O sea, es que tampoco sabemos lo que hay justamente ahí detrás y por eso me da miedo, o sea, no sé lo que hay ahí detrás. Vale, 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 vale. Esto sí que sí, de verdad es un poco liado. Vamos a llamar a Naka urgentemente porque es que esto no me hace absolutamente nada de gracia. Vamos rápido, vamos rápido. Naka, 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 Naka. Naka. Vale, 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 vale. Escúchame, escúchame, estoy escuchando ruidos muy, pero que muy, 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 muy mega ultra fuertes ahí de abajo. Yo que sé, habrá un gato o algo. ¡Perdón! No, hay algo ahí 100% súper raro. Tío, qué turbio, tío, pues yo qué sé. Esta casa, esta casa no es normal. Lo que pasa, bro, es que yo he escuchado ruidos por aquí, tío, por mi ventana. O sea, el tejado, ¿sabes? ¿Tejado ruidos también en el tejado? Y de hecho hay un montón de electricidad estática, no sé si escuchará. Pero literalmente, yo paso por aquí la mano, mira, pasa por aquí la mano, sí. Se nota como algo... Hostia, sí que es verdad, ¿qué hay? Te lo juro, una energía o algo de mala vibra, además. Naka ahí también justamente tiene el cartel de peligro. Y resulta que ahí abajo también hay un cartel de peligro, de videovigilancia y además de prohibido el paso. Pero tenemos que ir a investigar hoy esa zona 100% para saber lo que hay ahí atrás. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Es un gato? No, es algo raro. Vale, fuera coñas. ¿Y qué, vamos a ir, con las manos o qué? Pues no lo sé. Vamos a coger ahora aquí de la cocina, tío. ¿Un palo o algo, tío? Un palo, vas a coger tú un palo. Tío, no hemos explorado la cocina apenas, tío, a ver. Mira, yo, yo, por lo menos, voy a coger dos palillos chinos, que, 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 vamos, que... Que voy a coger y voy a clavarse para esa persona. Ya, 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 ya he encontrado otros dos palillos chinos. Pues perfecto, tenemos, vamos, somos los chinos. Vamos a por una criatura super mega ultra extraña con dos palillos chinos. Cien por cien recompensado a Máximo Squad. ¿Hola? Es que no sé qué no, tío. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! Ya. Vale, vale. Hola, no sabemos quién o qué es lo que eres. Si hablas nuestro idioma o no hablas nuestro idioma, esto es subrealista, nos hemos metido en tu casa sin querer, ¿vale? Es todo culpa de, de mi hermana, ¿vale? El caso es que no queremos hacerte absolutamente nada de daño, no queremos hacerte nada. Lo único que queremos es conocernos, ya que somos tus nuevos vecinos, ¿no? Sí. Si vivimos aquí en la casa. En la nueva y hay como cosas muy extrañas y cosas cerradas, pero bueno, no sé si podemos pasar de alguna manera. ¿Nos escuchas? Vale. Creo, Nacar, que eso es un no. ¿Hola? ¿Nos escuchas? Vale. Creo que no hay absolutamente nadie, pero claro, la cosa es cómo maldita mente nos colamos justamente por aquí, tío. ¡Hostias! Vale, estoy moviendo la puerta como antes, pero es que pesa una maldita locura. No, ahorita así no abre. No, no, es que no abre, tío. Tiene una raya, pero es que, claro, es que por aquí no vamos a poder... Tío, no se puede abrir esto, tío. Guay, qué locura. Estoy haciendo toda la fuerza del mundo. Hermano, y si nos colamos por arriba... Es que es loco. ¿Cómo no nos vamos a colar? ¡Pero es la única maldita forma, tío! Cogiendo una maldita escalera y colándonos justamente por arriba, Nacar. ¿Y si el cristal se rompe, qué? Pues la verdad es que tendremos un problema, pero es que hay que investigar lo que hay justamente ahí, Nacar. Así que la única forma es yendo a coger una maldita escalera. Ah, que sí, que lo de la escalera iba en serio, ¿no? Claro que iba en serio, hermano. Ah, lo genial, ¿no? Como hay aquí un ente maligno, lo mejor que podríamos hacer es romperle su casa, ¿no? A ver, no creo que haya un maldito fantasma. Claro, entramos a romperle su casa. A ver, no entramos a romper absolutamente nada. No me parece bien lo que estás haciendo. Ya, pues, si no te parece bien, tío, cállate y sujeta la escalera y ya está, tío. Para, 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 para. Es un poco inestable, eh. Ten cuidado, eh. Estoy aquí arriba, pero mirad lo que hay ahí arriba. En plan, hay como una cosa de estas de metal y después hay unas maderas, tío. Vale, muy bien. ¿Y cómo vas a saltar las maderas? ¿Las vas a pisar? Pues sí, las voy a pisar. ¿Y qué pasa? ¿Vas a caer para abajo? Bueno, pues si me caigo para abajo, dale like, suscribiros al canal y nunca más veréis harta solamente en un hospital. Cuidado, con cuidado, sujetame las escaleras. Madre mía, madre mía. Me subo justamente por aquí. Vale, estoy arriba, Naka. Estoy justamente arriba, tío. Estoy arriba y a ver si estas maderas... Vale, aguantan, aguantan, aguantan perfectamente mi peso. Súbete. A ver, que se mueve mucho esto, tío. Rápido, que me da igual que se mueva. No, a mí no me da igual. Súbete con tus palillos chinos. Venga, ven. Ololololololol. Como crujo un palito de estos, mira dónde voy a caer, tío. Mira, si te caes, si te caes es lo que hay. Vale, vamos a ver lo que hay aquí abajo. Esto supone que es detrás del cristal. Es que no se enfoca, tío. No se enfoca nada, tío. Yo tengo mucho miedo, tío. What the... Máximo Squad. Lo que estoy viendo... ¿Qué es eso, Naka? Hay una pegatina de peligro también. Vale, vale, a ver. Mira por aquí. Sí que es verdad, sí. Peligro. Es verdad, hay una maldita pegatina de peligro. Esto lo pusieron los antiguos propietarios. ¿Y cómo sabes tú que los antiguos propietarios, por ejemplo, no vive el tío en el sótano y es un maldito asesino? Y por eso no quiere que entremos al maldito sótano, ¿sabes? Vale, Naka, ahora la cosa es cómo maldita mente bajamos ahí abajo porque creo que en ese maldito pozo hay algo. Jara, aquí está muy alto. Mirar, Máximos 4. Justamente ahí hay una maldita cámara. ¿Por qué no acaban ahí? O sea, que no se están vigilando. Vale. Cualquier lugar de la casa, Naka, nos vigilan siempre. Pero vámonos de esta casa. Están pasando cosas muy raras. Es mejor irse antes de que pasen cosas raras. Vámonos. Naka, no podemos. No podemos. Esta es la nueva Máximo House y Justy. Punto pelota, macho. Vale, la nueva Máximo House. No, no podemos buscar otra en la que no haya malditos pozos encantados, tío. No, no podemos porque quiero descubrirlo. Vale, Ayrton. ¿Pueden tirar un palillo? A ver, tirar un palillo. El palillo de la sabiduría. Vale. Eh, no han caído absolutamente nada bien, Naka. A ver, si podemos bajar, justamente. No, mira, mira. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Se acaba de mini abrir la puerta. ¿Cómo queda bien? No sé. Se acaba de mini abrir la puerta, mira. O sea, ahí está. Esa es la puerta. Se acaba de mini abrir. El Maximo Squad no estoy entendiendo absolutamente nada. Mira esto, tío. ¿Cómo va? No estoy entendiendo absolutamente nada. Qué es lo que está pasando, pero no me hace nada de gracia. Corre, baja, tío. Cuidado. Buah, me acabo de reventar toda la... Mal, tío. Es que es una escalera que no vale absolutamente nada. Mira, el Maximo Squad. Se acaba de mini maldita mente. Vale, 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 vale. Esto la verdad es que no hace absolutamente nada de gracia, pero bueno, estamos aquí. Hola. Hola. Hola, ¿ya tienes? Nada más en el suelo, en el suelo. Una señal de peligro. Una maldita cosa esta. ¿Qué habrá detrás de esto? Ol, ol, ol. ¿Qué hay detrás de esto? Es una pared dura, eh. ¿Y qué hay detrás de esto? Duro, eh, tío. Vale. Maximo, es cuando me estoy enterando de nada de lo que está pasando en esta casa. Y ahora lo que pido es que absolutamente todo el mundo se quede hasta el final del vídeo. Porque algo raro que está pasando en esta casa que no me mola absolutamente nada. Mira, 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 mira. Ol, ol, ol. Más señales de muerte. Ya hemos encontrado un montonazo de señales de muerte. Pero es que hay señales aquí de muerte y mirad. Tío Hazard. Tío Hazard. Algo tóxico. Pero me está dando muy mal rollo este pozo. Vale, escúchame. No sé qué es lo que hay aquí debajo. Pero algo tiene que haber porque hay una jodida cartulina. Y alguien ha tenido que tirar las sillas 100%. Así que, Nacar, prepárate porque ha llegado el maldito momento de tirar esto para atrás y verlo dentro del pozo. Maldito pozo. Bueno, va. Vamos a abrir el pozo, Nacar. Así que 3, 2, 1, 1. ¡A la chica! No sé, yo he escuchado una voz de una niña. He escuchado una voz muy grave. He escuchado una voz muy grave. He escuchado una voz muy grave. Escúchame, vamos a por Guille becario ya. Guille becario. 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 Tico, acabamos de ver algo muy raro. En la zona esa de casa, tío, hay como un pozo con algo raro, tío. No sé, ya una niña en un pozo. Sí, creo que era una niña. ¿Cómo una niña? Detrás de ese pozo. Detrás de ese cristal hay un maldito pozo y hay una niña así. ¡Vamos, vamos! ¡Se va a caer el pozo! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se está dentro, gilipollas! ¿Cómo que está dentro el pozo? Vale, vale, vale. Estoy asimilando ahora mismo que tenemos algo en el pozo de nuestra casa. ¿Es una niña? Sí, es una niña. A lo mejor es un espectro. Ah, no, no, no. Yo no voy, yo no voy. A ver, técnicamente, yo he visto a una persona con pelo largo, pero puede ser un niño, un caballo, un rinocero. No, la niña de la curva, harta, la niña de la curva. La niña siempre me está dando un mal rollo. A ver, chicos. Vamos a ir para allá. Yo tengo trauma. Y vamos a ver lo que pasa, porque pensar que es lo mismo que ocurrió con el calvo. Nosotros fuimos y había un maldito calvo en la caseta. A lo mejor es buena gente la niña. Sí, buena gente. De noche y un pozo. Hay que empezar con buen pie. Hay que darle comida. Agua. ¿Cuánto tiempo lleva allí? No sé. No sé cuánto tiempo puede llevar ahí. Pero lo que sí que está claro es que hay cosas muy raras en esta casa y muy turbias. Vamos a hablar con la niña. Vamos a preguntarle cuánto tiempo lleva ahí. ¿Qué es lo que hay? O cerramos la puerta de casa y no volvemos a entrar en la vida. Pecario, cállate, cállate, cállate. Yo, mira, el que quiera venir conmigo, por favor que venga. Lluve ahí porque si quedas solo en las películas siempre muere. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Cállate una maldita vez, tío! Con mucho cuidado porque mirad, o sea, esto lo hemos descubierto. Hemos intentado ir justamente para arriba y mirad, ahí está, ahí estaba. Ahí estaba, ahí justamente. ¡Estaba o estaba! ¡Cállate, no grites! Otra señal de peligro. Sí, ahí había una señal de peligro. Había un maldito cartón encima y se movían cosas, había ruidos. Y pasar, pasar, entrar, entrar. Yo no voy a entrar. Me voy a ver tú primero que yo me giro. ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa ahí? ¡Ah! 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 Hola, hola, niña. No, no venimos a hacer absolutamente nada, ¿vale? ¿No te puedes poner bien? Sí, claro. ¡Uy! 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 Es una niña que hace gimnasia rítmica. Dejémoslo ahí. ¡Hace gimnasia rítmica ahí abajo! ¡No! ¡No! Escuchame, no venimos a hacerte nada de daño, ¿vale? Me presento. Soy Larta, el es Guille, el es Nácar, el es becario. Solamente queremos hablar contigo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo puedes hablar contigo? ¿Llevas ahí? No se lo puedo decir. ¿Y qué edad tienes? ¡No se lo puedo decir! Sí. Tiene milenios. Tiene milenios. Tiene milenios. Pero ya para hablar contigo, ya que vamos a abrir la misma casa, ¿podríamos hablar menos tu nombre? ¡No! No queremos agobiarte, ¿vale? Pero ¿nos puedes contar por qué hay maldita mente signos de muerte por todos lados y señales super mega extrañas, puertas cerradas con candados y todo? En esta casa pasan cosas raras. Y hay niños. ¡Y niñas! Niños. Niños que tendrán 300 años, tío. ¡Sí! ¡Hasta, encantado, eh! ¿Tenemos una caravana? ¿Nos vamos a la caravana? ¡No! ¡Que yo me quedo contigo! ¡La caravana, sí, sí! ¡Tenemos salvaciones! ¡Que hay muchos niños! ¡La caravana es nuestro chaval! Vale, o sea, me estás diciendo que aquí viven más niños y niñas como tú. ¿Pero dónde hay abajo? No. ¿Y dónde viven? No os lo puedo decir. ¿Por eso está cerrado? ¿No os lo muere? ¡No! ¡Está cerrado todo por eso! ¿Y por qué a las escaleras del sótano hay como un montón de señales y cosas raras? Tampoco os lo puedo decir. ¿Tú? ¿Tienes padres? No, os lo voy a decir. ¿Y si vamos por alguna de estas señales, nos puede pasar algo malo? ¡Sí! Vale. ¡Maldita, hostia! ¡Maldita! 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 A ver, pero cosas muy raras. Mira, te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? ¿Estamos en peligro si nos quedamos en esta casa? Sí, en esta casa sí hay problemas. ¡Genial! Me cojo las maletas y me pido cama grande en la caravana. No, no, no. Esto es mi cama, ¿eh? Y buscamos otra casa y tan felices. Claro, un pisito. Buscamos un pisito pequeño. Me voy a hacer una última pregunta y ya nos vamos, ¿vale? Última cosa. O si no, llamo a los niños y a las niñas. Vale, 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 vale. Ya no sé si está menos. ¿Cuál es la última cosa? Os lo voy a decir. No tengo padres. Me voy a amenazar. ¿Y los niños estos nos van a hacer daño o qué? ¿Y los niños tienen padres? No tienen padres igual que yo. Vale, genial. Nos hemos mudado a la casa donde hay niños huérfanos. Genial. Y os digo, a las 3 sales los niños y las niñas, pero yo me voy. ¿Qué? 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 A las 3 de la mañana salen los niños? A las 3 de la mañana salen todos los niños. ¿Te imaginas Arta? Que se salen por la casa a hacer vida normal por la noche. Yo lo duelo aquí. Pero lo desaparecido se hay que no estar. No se ve. ¿Ata? No está. O sea, se ha metido por ahí, no se lo que habla ahí. Pero a lo mejor es como un túnel raro. Y conecta con las demás cosas de la casa. Acabamos de llegar a casa ¿No crees que es mejor, Arta, tranquilizarnos todos Pensar un poco con la cabeza y luego actuar? Sí, o sea, vamos a quedarnos tranquilos esperando A las tres estamos todos bien Mira, yo os diría, vamos a salir de acá Y cierra, tío Y si nos dimos todos en el comedor Voy a cerrar esto Aquí no ha pasado absolutamente nada A Martina no le digamos absolutamente nada De la niña esta del pozo, ¿vale? Esto no ha pasado Y lo único que os voy a pedir es que nos tranquilicemos todo el mundo Y obviamente, no sé si nos vamos a ir de esta casa Porque acaba de pasar una cosa súper mega ultra rara Que no me gusta ni un pelo Así que Max Busquad, vosotros vais a ser las personas Que decidíais si nos tenemos que quedar en esta casa O no nos tenemos que quedar en esta casa Nos ha dicho la niña del pozo Que a las tres de la mañana salen los niños Así que en el vídeo de mañana justamente Vamos a informaros de absolutamente toda esta auténtica locura Así que nada Vamos a ver lo que pasa con el resto de la casa Así que nada Max Busquad, espero que os haya encantado este pedazo de vídeo Hemos hecho un descubrimiento de la parra Yo soy harta Y como siempre digo Vive al máximo